hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo a nuestra redacción llegó el caso de un joven de 26 años de edad que perdió la vida en circunstancia bastante trágica el pasado domingo tras verse involucrado en un lamentable accidente de tránsito a continuación todos los detalles el inesperado ocurrió en la comunidad de sabana cruz perteneciente al municipio bánica en la provincia de ellas piña allí específicamente en el tramo carretero ato viejo sabana cruz colisionaron dos motocicletas de frente donde lamentablemente terminó sin signo vitales quien registraba el nombre de juan antonio ramírez ramírez era procedente de la comunidad de guayaba de esta zona fronteriza debido a la contusión es provocada por el fatal accidente este falleció en el acto por otra parte en cuanto al otro perjudicado se conoció que fue trasladado al hospital municipal de bánica donde recibió los primeros auxilios del momento la identidad de este sujeto no ha trascendido a los medios de comunicación cabe destacar además que el herido fue referido a otro centro de salud en la provincia de san juan la nota policial establece que el cuerpo de juan antonio fue finalmente entregado a sus familiares para los fines de funeral y darle cristiana sepultura una pérdida bastante lamentable tratándose de un joven que estaba a punto de graduarse como licenciado en educación que papá dios lo tenga en su santa gloria dios mío qué triste ver una noticia así de un joven dios mío con apenas 20 26 años de edad y ya perdió la vida en esos lamentable accidente y más que el joven ya se iba a graduar dios mío qué triste paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido y más y un joven un joven sano que no anda delinquiendo dios mío dale fuerza a esa familia para que pueda seguir adelante cualquiera que sea su opinión sobre este lamentable hecho déjenmela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo